A pesar de la grave crisis social surgida por la presencia de la pandemia del COVID-19, las universidades de nuestro país venimos cumpliendo nuestros roles sustantivos que la sociedad nos ha asignado. A ello no escapa la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que en sus 470 años ha venido cumpliendo a plenitud este rol con el ímpetu y la calidad que siempre le ha caracterizado. Desde este heroico septentrion de la patria en representación de la comunidad de la Universidad Nacional de Tumbes, expreso mi abrazo fraterno al doctor Orestes Cachaibosa pidiéndolo que lo haga extensivo a todas las autoridades, docentes, estudiantes y trabajadores de la decana de América. ¡Feliz cuadringentésimo, sextuagésimo aniversario Universidad Nacional Mayor de San Marcos!